No luchan en el estuche Los pitufos Mira son los pitufos del live action Así es Nos venimos hasta Nueva York Pues para grabar gente loca no Gente loquita cabrón Así que su dios el escorpión dorado va a recolectar A través de este video Algunas de las personas Se les desatornillo una madre arriba Ya está en busca de acomodarla Acompáñenme Adictos al celular Va en patineta y usando celular Todo el tiempo También celular Se va a romper su madre Todas con celular Patinetas pandilleras con celular en la mano ¿Quién necesita compañía cuando tienes un celular? No básicamente Los pitufos están haciendo ejercicio Biches pitufos me cayeron bien Ahí están los pitufos bailando chica Todos ve Todos los que están sentados en su banquita Todos agarrando el celular Nadie convive con la gente Cuando podría uno levantar la cara Y ver el panorama O ponerse a platicar con su vecino No Todos metidos en el celular A través de los auriculares Pero metidos en el celular ¿Tienes estrés? Estoy estrés todo el tiempo ¿Por qué te hace estrés? Estoy estrés porque mis Cleveland Browns Continúan a perder Ellos son solo un buen equipo de fútbol Pero Free Hawks Ya está un loco Abrazame compadre Ese regala abrazos ¿Qué pasó compadre? Agüevo Eso ¿Estás hablando abrazos? Free Hawks Oh, I'm just here to offer To make people stay better ¿Por qué estás haciendo? Porque estoy collecting Small tips With pictures And supporting business Out here Like everybody else O sea, ¿no estás tan loco? O sea, no estás tan loco O sea, no estás tan loco O sea, no estás tan loco Some work, yes Bro, are you Ray Mysterio? No, I'm the golden scorpion Motherfucker Yo, better Ya huevo No, no, no Vete un segundo Compromiso Oye, güey No, no, no Compromiso Yo, mira aquí No, no, corona Vete un segundo Yo Buelísimo Whatever this is going Me, black mexican Me llamo Jun Cancun La raza, nigga All the people from Mexico Puerto Rico My grandma Puerto Rican Where you from? Where you from? I'm from Mexico City You're lying, for real? Yes, a huevo Tú también eres No, mami Ya sabía Ya sabía que te conocía, güey Quiero que le demos una a London Nada más porque le dimos un abrazo I have to give you a hug And I have a small tip Small tip for interview ¿Pero qué coño está haciendo? Ah, o sea Nos está cobrando por entrevista El cabrón Ah, güey, mira Nada pendejo A ver Déjame ver si tengo Let me see Let me see ¿Qué tal uno de London? London I'm sorry, nothing Ah, mamoncita, mija ¿Cómo se llama tu nombre? Marni Marni, ¿de dónde eres Marni? República Dominicana Eso, los dominicanos me caen chido ¿Verdad? Oye, estamos haciendo unas preguntas sobre qué le mantiene a la gente estresada Eh, pues el penche virus ese que hay ¿El coronavirus te tiene estresada? Tiene todo el mundo harto ya Ya no se puede uno agarrar a besos con nadie, ¿no? Nada, no se puede hacer nada Locos los pendejos que les dan dinero, güey, voltea, güey Dice que abrazos gratis y le tienes que dar una propina después de que te dé un pinche abrazo Puta, qué ofertón Abrazos no balazos Dice por aquí Pero a cambio le tienes que te tienes que mochar Qué pinche mamada También aquí hay obras a lo idiota Todo el tiempo, la ciudad de la eterna construcción Vean, todo el tiempo hay cosas construyéndose Todo, todo el tiempo Mira, mira, ve cómo está estresado ¿Estás estresado? Estás estresado por el... Estás estresada, güey La gente está estresada todo el tiempo Tómame la foto, mira Está tomándome una foto Take the picture I'm the golden scorpion Scorpion? Yes What a name Yes, I'm the god of the internet I don't know anything about the internet I hope that I can figure that out ¿Estás estresado? Yes, I'm the... I'm the wrestler of the life Okay Otra gente loca Güeyes vestidos de Mickey Mouse Y pintando con jisecitos en la banqueta En el piso ¿Esto te parece suficientemente loco? Nada más grabale las caras a todos, por favor Porque hay un ratón Hay un ratón gigante con anorexia Este... ¿Sí? ¿Estás una mausa o un elefante? Soy un elefante Un elefante ¿Dónde está tu trompa? My... Oh, we really just could not make that work No me estés albureando, carnal Muchas veces... Ay, ay... Mira, ya voy a California Como que me llegó el tufito así A pasto quemado Ah, ya los vi ¿Cómo estás, jaguario? Yerba, la yerba ¿Sabe? 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 My mother is absolutely a narcissistic borderline personality but don't put that on TV because she'll find me and she'll hunt me down Hey, ¿cómo está todo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo un... 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 ¿Tienes un deal? Ah, caray... Eso sí me interesa ¿Qué tipo de deal? Razers... Razers... We got some... ¿Qué tienes ahí? Mota... Mota... Razers... ¿Cuál... How much de Mota? Yes, nicks and dimes... Right now... This is a pink cushion... Are you crazy too or no? Sometimes. Sometimes... What kind of madness do you have? Crazy. Crazy... Insane. Insane. Insanity. Insanity. She cooks for him... Yeah... My mother never cooked... Never. To poison us. Se fijan como todos están... ...tapaditos, güey. Piches mortales, me dan tanta lastima. Y yo mira, acá, inmune al pinche frío. Ahí va a estar el pendejo del Alex Montiel. Achú, achú, pinche idiota. Yo estaba buscando gente estresada, pero aquí hay mucho marihuana, entonces no está en todo el estrés, ¿no? No, estamos relajados. Estamos relajados, ya tú sabes, con la papa de ese día, ya tú sabes. Oye, ¿a ustedes qué los mantiene estresados en la vida? Las mujeres. ¿Las mujeres se estresan? Entonces por eso le das besos a tu compadre, ¿o qué? ¿Qué tipo de cosas malas es esto? ¡Es arte! ¡Es arte! La arte es a veces locura, ¿verdad? Sí, la arte es siempre locura, si es bueno. ¿Qué quieres decir con este tipo de arte? Queremos decir que apoyamos el teatro para jóvenes y la imaginación y la creatividad. La imaginación, por supuesto, sí. ¿Cinco pesos? ¿Aceptas pesos? Cómprale algo al Cindy, al Cindientes. Ah, no, a ver, dale dinero. Me están estresando estos güeyes que querían me vender pura mierda. Dale, 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 me está estresando esto. Hay más cosas. No, mándame, ya, aquí ya hicimos dinero. Ándale, ya son, págales, culero. Nada más los estás grabando ahí, págales, cabrón, pero que les pagues. ¿Por qué es? ¿Por qué? ¡Huy, ahora huye! Hay un par de mouses. Sí, son monjes, en realidad. Son monjes, monjes. Él es el mayor de Humill. Soy su esposa, la señora Mayer. Gertrude McFuzz, aunque ella está un poco fría. Y luego tenemos a Horton, el elefante, detrás de nosotros. Oh, wow, toda la familia. Sí, toda la familia. Están estresados por vender, porque dicen, a ver, podría vender rastrillos y marihuana. ¿Por cuán me decido? Mejor los dos. ¿Aquí dejan manejar a niños o qué? ¿Cómo estás, niño? Está aquí, chambiándole. Eso, está bien. Qué bueno que te pusiste banquito. Oye, ¿qué te mantiene estresado a ti? Nada. ¿Nada te estresa? Es que, ¿para qué? Mira, justo a ti te estamos buscando, justo a ti te estamos buscando que nos des el secreto de no estresarse. Llevarte la vida relax. Relax. ¿Por qué te estresas igual? Mira, ahorita los de atrás van a empezar, pam, pam, pam. Sí, ni avanzas. ¿Pero te valen madres? ¿Pero te valen madres porque estás con quién? Con el escorpión dorado. Qué chido, encontrarnos a güeyes que les valen madres el tráfico y que no sean estresados. Pueden darse un beso ya para... ¿Qué es? You are wife and husband. Kiss each other. Oh, not from the kids. Not from the kids. Bueno, ya está, muchachos. Espero que les haya gustado el lucho de la estucheja. Vamos. 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 ¡Gracias!